Buenos días, hoy tenemos nosotros a una señora que se llama María Gil Luján, sobrepasa ya los 85 años, es una mujer de campo, al menos se ha criado siempre en esas alturas, aquí en el municipio de Galdar, y ella nos va a hablar de sus costumbres, cómo era la vida de antes y cómo no, de sus plantas, porque las plantas eran el medio para tener una vida más saludable. Buenos días, nos encontramos junto a una señora, una mujer del campo, aquí en Buenavista, María Gil Luján, siempre ha sido una mujer que ha estado en las alturas, como ven ustedes, hay flores, hay plantas, y quizás ese es el tema, hace años, pero muchos años, la curación, los remedios, se ponían en nombre de las plantas, y quién sabe las cualidades, las propiedades de esas plantas, pues la gente mayor, y ese es el objetivo, por el cual tenemos aquí a María Gil, que siempre se ha criado en el campo. María, buenos días. Buenos días, ¿quieres ponerle esto ahí? Póngalo ahí, y así ya lo vamos viendo poco a poco. Siempre he vivido en el campo, ¿no? Sí, siempre, y caminando no había coche, no había nada, por las tomaderos, para cerrillas, para todos sitios, mi niño. Y en qué sitio he vivido, en toda tu trayectoria, porque ahora mismo, se puede decir la edad. Sí, yo sé. ¿Qué edad tiene usted? 85. 85 años, bien llevado, ¿no? Bien llevado, no, porque, pero mira, en mi casa, hago todo, la comida y todo, todo. Eso es bueno que siempre esté aquí. Y le pido a Dios que me deje esto siempre, los cuenos aquí. Eso es importante, tener siempre la memoria y los recuerdos para poder hacer las cosas. Yo hago todo, 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 la comida y todo. ¿Dónde vive usted en el campo? ¿En qué zona? Ahora mismo está en Buenavista, ¿no? Sí, en Buenavista. ¿Pero antes dónde vivía? En la cueva de Alpaso, de frente a Ollapinea, le decían la cueva de Alpaso, que era donde vivían mis abuelos. Y después de allí fue mi padre heredando unas tierrillas y las tenemos arriba en Buenavista. En Buenavista, pero para arriba. Le dicen la barandilla, por donde la barandilla, pero es arriba más alto. De aquí a donde tenemos las tierras hay, qué sé yo, dos kilómetros o por ahí, más o menos. Siempre ha sido muy inquieta porque incluso ha estado en el Centro de Cación de Personas Adultas en el Aula San Isidro. Sí, 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 diéndolo a clase allí, lo que ya, como ya uno se está poniendo mayor, no me gusta decir viejo. Mayor. Mayor, oh, grande. Y uno de los temas por el cual, por los cuales estamos aquí. Le llevaba a ella los jocalitos, me tenía loca el oroba, para guisarlo y poner las piernas. Hasta un maestro, el que vivía en Moya, don Fernando. Don Fernando. Sí, el oroba, para guisar el agua y poner las gonzas en el oroba y las piernas por la noche en el agua calentita. Y todos los días las podía poner. Bueno, y hablando ya de plantas, vamos a meter ya en este mundo porque la curación antes era a través de plantas, porque la medicina era escasa, ¿no? Escasa, escasa y no los llevaba, no había transporte, no había, ay Dios mío, mi padre me llevaba a llevar a mí al médico, a don, al guerrero, viejo, y a Martinó, en una burra, que se le prestaron la burra para yo, para llevar a mí al médico. ¿Pero por qué fueras pequeño? No había, no había, no había cachos, coches ni muchachos, tenía que ser caminando. ¿Y ir al médico cuántas horas suponía? ¿Qué? ¿Salir de aquí a qué hora? Salir de aquí, yo no sé a qué horas, y llegar ahí abajo, y después también empezó en la olla pinea Santiago Castellano. Tenía un pase, entonces bajábamos caminando por ahí para abajo, mi hija, y esperábamos abajo y el pase lo llevaba a Galdas. Ah, un trasteo, trabajo que se pasaron. Entonces, los remedios caseros de usted y de otras personas eran las plantas, ¿no? Las plantas y buscar el remedio y guisar agua, porque no los mandaban casi nada, mi niño tampoco. Quizá tampoco no había las farmacias. Estaba, me acuerdo que el guerrero, yo a los médicos casi todo, el guerrero decía que yo tenía el tabaldillo en las tripas, quería decir el tifo en las tripas, pero le decía el tabaldillo. Y nada, y los mandaba para aquello y, ay, mi madre. Y cuando traje la chiquilla, lo traje arriba en mi cueva, pero conocía la partera. Madre mía, en mi casa, en mi cueva. Pues imagínese. Imagínate tú. Lo que ocurría antes con las parteras. Lo que ocurría, sí, sí, sí. También conoces el santiguado, el rezar por los males de los niños, ¿no? Sí, sí, el santiguado sí lo conozco. Vamos a basar esta entrevista en esas cosas. En el santiguado. El santiguado y las plantas. Primero vamos con las plantas. Venga. Planta. ¿Cuál era la planta más usada? ¿La planta más usada? Desde pequeñito, para los niños, para los mayores. Para los niños le buscamos también la hierba luisa. ¿Y hierba luisa? ¿Y hierba luisa? ¿Para qué se utilizaba? Para el dolor de barriga también, para los mayores decían que para la tensión era buena. La Santa María también. La Santa María es la que tenemos aquí justo. La que tenemos aquí, sí, sí. ¿Y esa planta para qué se usaba? Esa planta es para santiguar también y para la cipela. Te digo, ¿cómo es empezando? ¿Y cómo se hace? Me hizo rayita. Sí, sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora se coge el gajito. Un gajito. Yo te corto culebrilla. O la del monte. O la cipela. O alguna otra cosa más si fuera. Si es macho, la cabeza con el rabo. Si es hembra, el rabo con la cabeza. Pasándolo por donde está el daño. No tiene problema. Así como estas palabras son santas y verdaderas, tenga, a ver, de cuidarle la cipela, la rosita, una, el salpullo, todo lo que en el cuerpo tenga. Y después reza un creo y una salve. Después la machaca en una almiré bien machacadita, como el que va a ser un mojo. Y coge el zumo, todo junto, la pepilla, la hoja y todo. Hace usted un mojo. Lo hace así y le pasa otra vez aquello por la herida. Yo tengo aquí el daño y aquí tengo que pasarle después el mojo ese y el zumo. Y después lo tira al sol. Cuando termina lo tira al sol. Y se va rezando cada vez que quiera porque esto no hace daño. Esta es la Santa María. Bien. Y al rezarle también a la gente. Rezar a un crey de una salve siempre. Pero a las personas que tienen un problema, que no duermen, que están nerviosas. ¿Cómo se les rezaba? ¿La persona viene a su casa o usted va a la casa de ellos? No, yo no voy y me traen una prenda de ropa, un mercello, una camisita de las que tenga tocando la carne de uno. Y entonces con aquella camisa yo lo hago como es. Rezo y los antiguos como es en la camisa. Y después si tiene, en el creo empieza a botezar. Si es un hombre, en el creo botezando y las lágrimas y todo eso. ¿Y si es una mujer? Y si es una mujer, la salve. Reza un crey y una salve, pero a cada uno en su punto. Si es un rezo diferente, sea hombre o mujer. Si es en la salve, es la mujer. Y si es en el hombre, y si es el hombre en el creo. Un crey y una salve, siempre. Cada vez usted termine su antiguo, un crey y una salve. Y usted conoce que tiene algún problema, porque boteza mucho. Y si, también se me da alguna lágrima, no creo. ¿Si? Si, 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 que se quede. ¿Sabes? Y por lo más bien, cuando no está el sol saliendo, es por la mañanita, cuando se es antiguo. Y por la tardecita, porque si no, no le hace daño a los ojos de uno. ¿Es decir que tiene un horario? Sí, porque los ojos están sufriendo, y entonces, cuando no está el sol, se antiguo a los niños, y por la tarde igual, y ya le reza siempre, un crey y una salve. ¿Y usted ha visto que ha salido bien? Sí, 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 a mí me llama, y me dicen que se le quito, que aquello está bien, que ya el niño no le llora, que ya come. ¿Que es efectivo? Que efectivo, sí, sí, si lo hace con fe, porque si lleva ahora ya las cosas a la coña, ya no vale para nada. ¿Si lo hace con...? Hay que hacerlo con... Sabiendo lo que está haciendo. Con paciencia y sabiendo lo que está haciendo, sí señor, y todo eso es así. Muy bien, pues entonces seguimos con las plantas, ya hablamos de la yepaluisa, y ahora vamos a hablar del eucalipto. ¿El eucalipto para qué era? El eucalipto blanco es para el catarro, para la toga, lo guisa en una taza de agua y le pone miel, o le pone azúcar, y lo deja helver, y calentito por la noche acostado en la cama, se bebe su tacita, y eso le va quitando todo el... la raíz del repasallo. ¿Para qué es el repasallo? También para las flemas, para curar el catarro, y todo eso es bueno. ¿Y la brujilla también me han dicho? La brujilla también, sí. La brujilla es buena también para el catarro. Para cuando están mal o con fiebre, se le da su taza de agua y van curando, y tiene usted que creer que aquello es verdad. Porque si usted lo hace al trancazo, ya no. ¿Pero cuál es el procedimiento de la brujilla, por ejemplo, para tomársela una vez al día, dos veces al día? Se la puede tomar tres veces al día, por la mañana. La raíz del repasallo también se puede quizá juntar con la brujilla. Y después por la mañana, a mediodía, y por la noche, cuando usted se va a acostar, calentito. Después saltamos al poleo, también es muy similar al eucalipto, ¿no? El poleo también es muy bueno, el eucalipto también es bueno para... Pues dicen también que para el azúcar, que una taza de poleo, a ver, de eucalipto, eucalipto blanco, en ayunas con un chorro de limón, que es muy bueno para el azúcar. Quizá una taza de agua de eucalipto y ponerle un chorro de limón en ayunas. Y voy a decirle a usted todas las mañanas, que es bueno, buenísima, dice. Y el toronjil también, una planta muy similar a... El toronjil para los nervios, yo lo tengo allí, ave melisa, se llama. Melisa, sí. Sí, bueno, para los nervios, para... No veis la hielpa, eso cuando las pastillas... Siempre viene la melisa, el... Todas esas cosillas así, el poleo y todas esas cosas, las puedes irse juntas. Y la alzándara también, una planta muy importante. La alzándara también es para... Para el susto, para... Para poner una botella de agua aquí calentita también, si tiene la barriga con chaval. Sí, y otro de los temas que usted acaba de comentar ahora, vamos saltando temas porque van surgiendo. Claro, claro. La barriga es conchaval, como se suele decir, arreglar la barriga. Arreglar la barriga, ¿eh? Midiendo. Midiendo, se lo hace midiendo. Yo lo hago midiendo. Creo que yo utilizo una cinta. Yo si tengo una cinta, lo que tengo que ir a buscarla. No, no, no. Digo usted cómo lo hace, nomás... Yo mira. Esta es la cinta. No hay cinta aquí. Mire, mira. Tres codos. Sí. Uno. Dos. Y tres. Pero vale más con la cinta. Si la tienes es conchaval. Al final lo hacemos con la cinta, ¿verdad? Dígame. Tráeme. Si la tienes es conchaval, te pasa del brazo. Mira. Así. Más así de... Sí. Y si te voy al puesto, como de sujo al vuelta. Eso. Si te voy al puesto, como de sujo al vuelta. Y si te quedas aquí, no la tienes es conchaval. Y si te pasa... ¿Qué la tienes? La tienes es conchaval. ¿Y cómo se arregla? Y mirando con la cinta. Y también con una botella de agua caliente. Te la pones aquí. Cuando almuerzas, en la barriga. Aquí en el ombligo. En una caja había... Hicido de culo. Sí. Y la pones calentita. Y te cuesta derecho arriba. Y te relajas ahí. Y la barriga va poniendo el susto ese. Es como un susto. ¿Y de qué es la barriga, conchaval? De... Susto. De nervios. De... De muchas cosas. De cosas que tú tengas entre el destino. Y que no te sale. Y entonces se ponen aquí eso para los nervios. Es eso. Son nervios. Y... Otra planta también que se usa mucho. Es la... El azahar. Que es la flor del naranjo. ¿Para qué? La flor del naranjo y el naranjo. El naranjero agrio es muy bueno también. Para dormir. El naranjero... Yo los tengo ahí fuera. El naranjero agrio es muy bueno para dormir. Y tú te guisas una taza de agua. La endulzas con el miel o con lo que... O amarga. Y te cuesta dormir. Y si te descuidas te relajas y... Es buenísima. Bueno, bueno. Yo lo planteé ahí para tener... Las hojas y quizás agua. Y el romero por ejemplo. El romero. El romero. Pues dicen que para la memoria están bueno también. Y para lavarse la cabeza. Es bueno porque no se te cae el pelo. Y para todas esas cosas es muy bueno. Y para las piernas si te duele. Mira yo lo tengo allí en la botella aquella. De remojo. En un litro de alcohol. En medio litro. Está el alcohol. El romero. ¿Pimienta? Tres pimientas de la puta la madre. Para que queme. Para que queme. Después está tres... Un sobo de... ¿Cómo se llama eso? Que se compra en la farmacia. Ah, sí. Alcanfor. Alcanfor. Un litro de... Un litro no. Un medio litro. Lo que quiera. De romero. De romero ahora. De alcohol. A ver que más es. La pimienta. Ya está. Son los tres ingredientes estos. A ver. Yo no sé qué más. Porque lo tengo allí escrito. Sí. Y después eso es para... Y no. Ten cuidadito con las manos. Porque quema la pimienta. Pero eso es para masaje. Claro. Te lo echas en el... Cuando tiene Dolores. Sí, sí. Cuando tiene Dolores. El vinagre es tan bueno. Yo me lavo las piernas porque tengo mala circulación. Con el vinagre. Sí. Hay unos... Unas costumbres. En las propiedades... De la sal. La sal. El vinagre. Y el agua calentita. ¿Para qué se usaba eso? Sí, sí. Y también el vivaporú. El vivaporú también me lo echo yo en mis piernas. Punto. Y en cualquier dolor que tenga. ¿Sabes? Yo... Yo... Yo no te haga cuenta de lo que yo tengo. Pero utilizaba eso. ¿No? Lo utilizaba. Y lo utilizo todavía. El... El mentocado ese. ¿Cómo se llama? El... Sí. La mezcla esta. La mezcla esa, sí. Es que... Cuando hay un equis de tobillo. Cuando hay un dolor. Sí, sí. Se pone eso calentito por la noche. Para no coger ahí. Por la noche. Por la noche. Y las piernas también si quieres meterlas en un vasijo. En algo que tú tengas. En todas esas cosas. Por la noche. También. Para que después no salgas. Y te acuestas. Y todo eso te ayuda un montón. Yo soy amiga. Muy amiga de todo eso. El vivaporú tiene muchos años ya. El vivaporú es bueno. La verdad que... Sí. El dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Y el orobal. El orobal también es una planta que es muy frecuente aquí. El orobal es muy bueno también. Sí, sí. Para todo. Para la dolencia de las piernas. Los hierbes también con agua y sal. Y le pones hasta vinagre. Le puedes poner. Y te lo hierbes. Y te lo pones. Compresas de. Para empaparla. Toballitas. Algo que no te sirva. Y como si te lava las piernas. Yo no me vengo. Por la noche para afuera. Que tengo la mala circulación. Y me. Me lavo mis piernas con vinagre de manzana. Pero tú no sabes lo que me alivia. Sí. Le pongo. Le pongo. Unas toballitas en el congelador. Y después me las pongo fresquitas. Porque a mí me ha dado plebito y todo. Y me las pongo fresquitas. Y aquello me alivia un montón. Y por eso te digo a ti. Que todo lo que tú. Vayas a. A hacer. Lo que claro. Tienes que. El robot me han dicho también. Que es muy bueno para. Cuando tiene algún hematoma. Vena. Que se fricciona por la noche. En agua calentita. Lo hierve. Lo grisa. Sí. Y luego se va dando masaje. En sentido hacia las uñas. Sí. En sentido. Para abajo. Para abajo. Y si no también así. Y va. Y va desapareciendo. Lo que si te olvidas. Y lo haces una vez. Y. Y después no lo vuelves a hacer. Isidro. Y ya. Perdiste esto. Sabes que. El localito blanco. También palató. Sí. Ya me lo dijeron. El Orobá. Me lo pedían. Casi todas las muchachas de la escuela. Tenía que llevarle Orobá. Porque yo. Porque era bueno. Con una agua y sal. Y tú después lo puedes guardar. Y dejarlo. Que se enfríe. Y lo calientas. Cuando vuelves otra vez. A meter las piernas. Porque metían las piernas dentro. Con sal. Y aquí. Te aliviamos. Te vas quitando. El dolor aquí. Bueno. Y planta como la que tenemos aquí. Que es esta. Esa es la oreja del burro. Para los dolores. Para los dolores. Y que hay que hacer con eso. Vamos a ponértela en el agua. Que te duele. Y la oreja del gato. Esta es la del gato. Sí. Y después esta la del burro. Que es más. Y es que se diferencia una de la otra. Porque son. Porque la otra es más. Más. Más ancha. Sí. Es más grande. Y tiene como una orilla. Bueno. Esta también la tiene. Yo mira. Las mismo casi igual. Y me la pongo. Y yo la tenía puesta. Y tú sabes que se me ha quitado. Mi mamita. Que ahí. Es como que le va a dar algo. Y a mí no. Gracias a Dios. Y eso es ponérsela justo al lado. Se pone por. No. Si yo te duele por este lado. Se la puede poner aquí. Cercana ahí. Cerca. Sí, sí. Pues yo me la pongo aquí. ¿Y qué se pone? ¿Una o sola o tres? Tres si tiene. Y si no. ¿Y por qué es el número tres? Tres, tres. ¿Por qué es tres digo? Que se yo. Porque dice que es mejor para cuidar. Y después las tiras al sol. El sol. Después de usarla. Después de usarla. Que ya tú digas. Esto no me sirve ya. Yo voy a coger otra. La tiras al sol. Para que el sol la seque. La seque. Sí. Te va cuidando. Aquel mal que tiene. Aquel daño. Que tiene. Y el trébol. Que también. Que se usa mucho. El trébol. Para que te saque la botella. Pues era bueno ¿no? Pues romero. Los galitos. Blanco. Sí. Yo no sé. A lo mejor cuando de margen me empiezo a colar otra vez. Cola caballo. Cola caballo. Cola caballo. La tengo plantada ahí fuera. Ahora la vemos. Ahora la vemos. La cola caballo. Ahora entramos con cola caballo. Cola caballo. Cola caballo. Manzanilla. Manzanilla. No sé. No sé. No estoy hablando ahí. Aquí no. La manzanilla para el dolor de barriga. Sí. Y para todo eso. Cola caballo y manzanilla. Más plantas. El romero porque. Me lavo la cabeza y todo. Dígame usted para allá. Yo me acuerdo lo que hemos hablado. Para hacer alguna caballo. A ver. Que se yo. De lo que te digo. Dicito. Si tú me la prometo. Esta. La que se llama. Para hacer el romero con lavanda no. Lavanda es del valor. Lavanda es el romero no. No. Es distinto. El romero tiene una florecilla. El romero tiene la forma frondosa. Y la lavanda tiene una flor como violeta. Que es para ahuyentar. Ah. Sí. Y tengo ahí una también que ahuyenta los mosquitos. ¿Cuál es? Que da gusto. Lo que yo no sé cómo se llama. Ah. Sí. ¿Cómo se llama también? No. Pero una planta también que. Que yo me llamo la planta esta que. La ratonera. La ratonera también. La ratonera. Pero hay otra también que. Que da mal olor cuando lo coge. No sé lo que se llama. Que es buena. Que es buena para. Para el tema de. De. De colesterol y de cosillas. Para el colesterol que se toma. Para el colesterol. No. No. Aceite. Aceite virgen. ¿Eh? Chola. No se la echas al pan. Ah. El aceite virgen es buena para el colesterol. Y para todo eso. Ah. Aceite virgen. Extra. Tiene que ser extra. Tiene que ser extra. Y. No sé si te acuerdas de algo. El limón. El limón. Es bueno para todo también. Para la garrafera. Para el sabor de garganta. ¿Qué remedio hay para garganta? Yo conozco uno. Que. Vinagre. Cebolla. Limón. Limón también. Y eso. Se hierve. Y con miel. Con miel. La miel. La miel siempre. Pero tiene que ser miel. Porque después hay miel. Yo no sé de qué. Yo no sé de cuál. El celular que viene. Es el segundo mercado. Vale barata. A mí el mínimo. 8 o 10 euros. Si no nos miedo. El 10 euros. Sí. Te vale. El litro. Pero este aquí abajo. Que no tiene. Porque siempre. Juanfeli. Es la miel buena. Yo le dije. Cuando me vuelvas a traer. Me traes de la tuya. Porque es que la otra. Se nota que. La otra es refinada. Yo no sé. La refina. No, no, no. Yo de que me traes de la otra. Ya no. Ya no la quiero. Pues hijo. Esta mujer. Grande y vieja. Ya no. A ver. Entonces vamos a ver. Que la ratonera. Que se llama la otra. Que da más dolor. Una buena planta. El incencio. Es de hondo. También. ¿Para qué sirve de incensión? Para ayuntar las pulgas, donde hay pulgas, gallineros y cosas de esas. Bueno pues seguimos y otra de las plantas, si la pita salida que es el aloe vera, ¿cómo la usas? Yo me la llevaba hasta para la península, creo que me acordé de todo, mira, coge una pita que esté casnosa, una penquita de pita o dos, después la pelas, la lavas, hay que dejarla un día o otro para que la haga una especie de... Sí, mejor, sí, después la lavas también por fuera, le quitas la cáscara, la que tiene por fuera, después coge miel, coge un litro de miel, yo le llevaba un litro de miel, la pita sábila, dos cucharadas de whisky, whisky, whisky o coñá, sí, porque eso le ayuda a la pita sábila, sí, a ver cómo empecé yo, sí, la pita sábila, sí, que la pelabas y la hacía, hay que hacer un, sí, 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 y después le echas el coñá, el coñá o whisky, lo que tú quieras, una cucharada o dos, le puedes echar un chorro de limón también, a todo eso que vas a batir, después le echas la miel, yo le echaba a lo mejor según como quisiera, a lo mejor echaba medio kilo de miel o una cuarta, lo que quisiera y dos cucharadas de whisky o de ginebra o lo que quieras y después la bate está junto con la miel y te la llevas cuando tú quieras, porque después te beben unas cucharaditas, que eso es tan bueno, ¿y para qué es? para el catarro, para cosas de garganta, para un malestar que tú tengas, todo eso es bueno para la pita sábila, ¿y eso después se conserva una vez que la muela en la nevera? no pasa nada, después tú te la vas bebiendo todos los días, pero si hay que tener la nevera, ¿se mantenga bien o no? yo nunca la metía, si a lo mejor la metes en la nevera mejor, que en la nevera estaba mejor siempre, y otra de las cosas, la miel siempre, porque la miel es muy buena, si la miel, si, 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 están todas concentradas, mira yo que tú no sabes lo que me pasó, también que yo cogí una vespa, una abeja, una abeja y me la puse aquí, si también, porque se me, la pobre abeja se me la cogí, y me la, porque yo estoy operada de esto aquí, de el turme castiano y de esta también, y me cogí la vespa y yo no sabía lo que se hacía, porque Juan Félix me decía que algunas personas son alérgicas, que ya hoy le hacen una prueba, pero si no son alérgicas ponelas, porque para ahí y para allá yo no creo que las ponen, yo dije pues yo me la voy a, yo me ponía las inyecciones antes, me las ponía yo, y yo dije pues yo voy a experimentar yo conmigo y no hacerle daño a nadie, cogí la vespa, la vespa, la vespa, la abeja, la abeja, y la cogí con una pinza, y después la, la, tuya se me echa de ver, porque yo volví a ponerme, después que me dio el pérdico y me caí, mira aquí, y después le pones el rabo, para que te deje dentro el aguijón, me esperé un pico hasta que el aguijón hiciera su trabajo, después saqué el aguijón y la veja se muere, sale volando pero se muere, y para qué, para un dolor que tiene, para el dolor que yo tenía eso, y se le quitó con la mano, se me quitó, como con la mano, se me quitó, lo que pasa que hay gente ya por lo visto hacen anales, allí Patenoya, o por allí hay un hombre que tiene hasta el cartel, pero yo dije, yo me la, yo me la, yo me la, yo me voy a sacar y se quedó y me la hizo, y me la hizo, sí, sí, me la puse otra vez este año, cuando me caí con el vértigo para ir, porque me da el vértigo, y me, me tira para atrás y sí, por eso dejo el collitón. Bueno, y la vinagrera también la uso? La vinagrera es buena, también, para el catarro, para la garganta, se machaca también, en un poco de limón, y la, y la, a ver, y la brujilla, y unas hojas de, como dijiste, de vinagrera. Sí. Y haces aquel suñito, con miel también, si tienes miel es mejor. Y otra planta que es muy conocida y muy eficaz también, es el llantén. El llantén es bueno también para curar heridas, heridas. Pero me han dicho que son para la boca misma. Sí, también, pero no te los traje, porque, sí, 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 te pone, donde quiera que te la ponga, que es así bien. Sí, 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 pero la hierves. La hierves. Y te enjuaga la boca. Sí, te enjuaga la boca. Y para las heridas también. Sí, sí, para las heridas, sí. Yo he visto que la machaca, lo que no sé si le pone un poco de sal, sí que le ponía, sí que le pone, pero es bueno, el llantén es buenísimo. Y me han dicho también que el llantén lo mezcla con la quita salga y tiene también sus propiedades terapéuticas. Claro, su merecido, su... Bueno, y ya... Y el pasote. El pasote, por ejemplo. Para la barriga, que toda la barriga, que te hizo dueño la comida, no se coma mucho. Y el pasote entonces te rebaba bastante, ¿no? Sí, 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 el pasote, bueno. Pero también lo deseo también para los temas de atención. Y la semilla, hay gente también que se toma, que tú sabes que es una semilla finita. Sí, sí, sí. Mi padre se la tomaba también para cualquier cosa que tuviera. Buscaba el pasote y la semilla, la guisaba y se la bebía. O sea, la bebía sola, la peluzaba y se la bebía. ¿Y qué otras plantas las...? Yo sé de muchas plantas, pero a ver, tú sabes que en el momento... Son tantas... Bueno, bueno, son tantas que... ¿El acebuchi la oído un rato? Yo sí la oído un rato, pero no sé para lo que es el acebuchi. Y después la leña buena también, todas las cosas que le dicen leña buena. ¿Y también...? Que también para las heridas y... Eso se vende en el mercadillo a lo mejor. La hierba buena. ¿Y el hinojo también la planta? El hinojo también, pues... ¿Pero para qué? ¿Para los gases? Sí, para los gases y para tú hacer un potajito, hombre. Sí, por favor. Pero la gente mayor suele decir que... Tú lo coges y te lo mascas y todo eso te lo tragas para adentro, hombre. Te lo mascas, claro. Es lo mismo que el hinojo. El hinojo, coges tú un gajo de hinojo, un hinojo y coges el tallo y te lo mascas en la boca para cualquier cosa. Bueno, pues entonces ya hemos hablado. El té, el té canario que se suele llamar, ¿lo conoces o el té normal? El té canario, sí. Se nace por ahí en los... No, hay un té canario. Un té que se nace en los nacientes y en esas cosas así. ¿Y para qué se usa el té canario? El té, pero yo no sé para lo que se usa. ¿No sería relajante? Pues los tés son relajantes. Sí, relajantes, sí. Lo que pasa es que ya uno no está... Ya. Pero una persona, por ejemplo, que tiene muchos nervios, que están siempre y tal, ¿qué le recomiendas como planta? ¿Para los nervios? Sí, que se está alterada, que... Mira, la melisa, que es la... La melisa, lo dices hasta en los ojos que tú compras. Melisa... A ver... El llantén... La melisa... ¿Y el llantén? Sí... Todo lo que tú... A ver... Yo tengo ahí para que cada vez se llegue en un pisco. Sí, pero son preguntas que suelen ocurrir. Sí, sí. Y para esa tensión, ¿tú qué le recomendarías? ¿Para la tensión? No... No bebes café y... Ni alterarse, ¿no? Ni alterarse. Pero como planta, ¿qué le puedes recomendar? ¿Como planta? No... ¿Qué planta? Mira, tú metes esto que te va... Te va a ir vindo. Para los nervios, porque yo misma... Un guiso... Hasta... Hasta compro... En la farmacia... En la manzanilla, pues... En la disfraja y otra cosa que... Relajante. A veces la compro, pero no... Está... Todos los días... La aviso y ya está... En un sol... Lo metes en el agua... El viento y ya está... Y... ¿Y para la azúcar? Que también... Para la azúcar... Mi hija tiene azúcar, querido. ¿Pero qué plantas son las que... Aparte de la medicina... Te pueden... Azúcar ninguna. Sí, azúcar ninguna, sí. Azúcar ninguna. La medicina... La pastilla todos los días. ¿Pero si se pastilla plantas? Plantas... Es la... Como la cebolla... Si... Y... Las medicinas que te manda el médico... No... No... Por lo menos el azúcar... Si... Una narajada... Pelarla... Y hacerla narajada... Después... Con el... Con todo el montón... Pero pelar... Y después le deja los blancos... Y la metes en la licuadora y... O sea... Se le deja la parte carnosa... Sin ser la cáscara... Si... No... Lo de adentro también... La cáscara amarilla es la que tienes que quitar... Si... La amarilla... La blanca se deja ahí... Para que se quede ya... Los gajos de la anana... Si... No... Se le deja los blancos... Si... Los blancos... Si... Y entonces... Después la metes en eso... Y la... Y la hace con el suelo... Si... 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 La grasa... Si... El aceite de oliva... El aceite de oliva virgen... Si te la manda... Hasta en el pan... Por si frija un huevo... O eso... Un aceite de oliva virgen... Extra... La... Le decía a mi cuñado... Que la rodilla de jaque... No se la secara... Que es buena para... Para el colesterol... Pero... De grasa... Y la pastilla... Y también me han dicho... Que el aceite de oliva virgen... Es buena para... Para darle a la piel... Que está reseca... Es buena... Es buena para todo... Para todo... Tú cogele... Y te echa... En vez de crema de farmacia... Te echa un poquito de la... Y la pierna... Si la tiene un poco rojiza... Se va... Blanqueando... Yo he cogido... Una cucharada de... Aceite virgen... Extra... Que tiene que ser así... Decía así... Y... Entre las comidas... Beberme... Una cucharada... Sopera... Y no me sabe a nada... Y me la bebo... Y después... Al rato... Vas todo al baño... Para ir al baño... Es buenísima... Si te va en... En el estómago... Ya... Si, si... Es buena... Toma ya... Ponte esto en el ombligo... Pero no me engañes... En el mismo ombligo... En el mismo ombligo... A ver si la tienes conchabada... Si no la tienes conchabada... No te rezo... ¿Y tu tienes un ombligo aquí? Si, si... Y cago después... Pero la puntita nada más... Si, la puntita... Si... No... No, no... No me engañes... No, no... A ver... Espérate... Espérate... ¿Tú tienes... La puntita... No... Tengo una puntita nada más... Por eso me me fue... Mire... Si, apenita... La punta... Así... Venga... A ver... No... No... No la tienes conchabada... No la tienes conchabada... Pero yo rezo si quiere... No, pero... Ahora diga usted cómo lo hace... Explícale ya a la cámara... Cómo va mirando los palmos... Lo que usted dijo antes... Y qué rezo es el que dice... El rezo es el que dice... Mire para allí para que la vea... ¿Ah? Venga, venga... ¿Pero qué quiere que termine otra vez? Ah, no... Como usted dice... Se... Tres codos... Mire para allí... Tres codos... Tres codos... Aquí... Aquí tiene que haber tres codos... Uno... Dos... Y tres... Ahora usted se lo pone ahí... En el ombligo... En el ombligo... Yo lo admito... Si... Si le sobra... Si le sobra... Claro... ¿Y cuál es el rezo... Que va a decir usted... Cuando le ponen la cita? ¿Ah? El rezo que usted hace... El rezo no es... Si no... Madre de Juan... O de Pedro... Como se llame... Ve al puesto... Como Jesús fue al huerto... Madre de Juan... Ve al puesto... Como Jesús fue al huerto... Tres veces... Madre de Juan... Ve al puesto... Como Jesús fue al huerto... Si tiene la barrera con Chabá... Reza eso... Pones aquí... La mamabilla... Esa cosa que hay eléctrica... Si, si... Para que dé calor... Y si no... Y que esas tres hierbas... Ponte tres hierbas... Todas tres hierbas... Todas dos hierbas... Y sándaras... Y hierbas huerto... ¿Las tres? Si... A mediodía... Y cuando te arreglen... La barriga también... Reza siempre... Y después de arreglar la barriga... ¿Se puede comer... O esperen unas horas? Que no mi niño... No esperen nada... Todo cambio siempre... ¿Siempre te arregle? Si... Yo creo que... Ahora la voy a ir así... De arreglártela... Si para que te... Si el agua guisá... Si encima... Yo... Piro la cara... Y hago lo que me da la gana... Después de... Que después de arreglártela... Siempre pone agua guisá... Agua guisá... Si... Si... Y dice usted... Un creado y una salve... Aunque yo no lo recie ahora... Y el creado... Cree en Dios Padre... Cree en Dios Padre... Si... Y la salve... Igual... Y como la salve... Dios se salve... La madre de misericordia... La madre de misericordia... La madre de dulzura... Esperanza nuestra... Si... Pero... Es para la cámara... Es para mí no... A ver... Yo... Venga... Empieza... Empieza... Yo se quita después... Un credo... Un creo... Todo poderoso... Que le habló... Del cielo... Y de la tierra... Cree en Jesucristo... Su único Hijo... Nuestro Señor... Que fue conseguido... Por obra y gracia... Del Espíritu Santo... Y nacido de Santa Madre... Divino... Espadecido... Debajo del poder... Un benficio... Y... Fue... Fue... Crucificado... Morte y repultado... Sin diarlos... Sin diarlos... Que el Suicente... De los muertos... De los murios... Y en el Padre... Todo poderoso... Que se cune... todos los males que este señor tiene y ya está, la salvi igual, entonces ese es el credo, este es el credo y la salvi, que también se sirvió también para rezar la ropa, y quien va a coger las hiervillas, va rezando también cada vez y las coge, y la salvi como esta, más cortita como esta, yo te salve que es mi madre de misericordia, vida de un sur a esperanza nueva, yo te salve a ti llamamos, lo te cerrado, hijo de Eva, a ti se inspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrimas, Dios, el credo es para nosotros, si, y la salvi, tú rezas, crees y salvi, sea para quien sea, las dos cosas, lo que en uno, bueno, usted sale y en otro a lo mejor no, en uno te salen lágrimas y en otro a lo mejor no y con la fe que tu tengas exactamente porque si no, si lo estás regresando a... pues ya está como aquí yo no vale exactamente a ver, que es lo que querías tu saber no, ahora vamos a ver ahora las plantas que tiene aquí eso no, pero que yo voy a decirte dime a ver lo de la barriga ya lo dije eh el rezado el rezado y como es, diga pero es como el rezado la barriga éste dijo antes de esto el nombre de la persona y el retoาม responsabilidad si esto es lo de las 5 sí, pero el rezado por la barriga es que? si alguien rezado mi nombre de Dios que me, pero mi degustición esto es antiguo con la mano de Dios no con la mía con las muchachos del domingo espere esta es antiguo con la mano de Dios no con la mía con las muchachos del domingo con las muchas de Navidad Con la Biblia y con los Ángeles Con la Santísima Trinidad Santa Ana María 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 nuestro Señor En el río de Jordón Batizó Cristo San Juan Y San Juan batizó a Cristo Que soy el batizado Juan Pablo de los dos Está mejor batizado Yo nuestro Señor Porque me batizó Vuestra Divina Majestad Creador de cielos y tierra Creó en mar y las arenas Creó cuanto en el mundo hay En el cielo y en la tierra Así como estas palabras Son santas y verdaderas Venga por el Dios Puede que echarle un alto ojo quebranto O algún otro ataque que en su cuerpo tenga Que tiras al fondo del mar tuajado Donde no crezca, ni permanece Ni haga daño a nadie ¿Ya está? Bueno Y se reza un creyón a salve Eso sí, acuérdate siempre Vamos a ver ahora las plantas que tú tienes aquí Ah, estas para dañar el tú Estos son los mismos Estas son mis plantas Mis mismos Los mismos que son plantas de adorno ¿Qué de adorno? ¿Entonces qué es? ¿Tú sabés cómo estaba? Colgando al peruino el viento y me dejó mirando Estos son rosales pegados ¿Rosales? Allí son mimos también Las patas Estos son también mimos Todos estos mimos Mimos que otra cosa, ¿no? Bueno Estos son todas las rosarias Estos son adalias Así lo adalias Pero eso es una planta ornamental No, no Estos son plantas Pero no es para nada Sí Esto sí es la melisa Esto sí, esto huele que da gusto Sí, esta es la melisa Esta sí Esto es para el susto Y para guisar agua Para guisar agua Huele, pero es ¿Qué es esto, señora? Es huele que da gusto, la verdad Y cuando uno compra sobres en la farmacia y eso Está muy bueno Sabe como el limón Sí, como el limón, sí Y yo, aquí Ahí está la ruda Ahí está la ruda, sí La ruda, yo decía antes, señora Que da favor Mírala aquí Te doy semillas Te doy semillas si quieres, toma ¿Y la ruda para qué, señora? La ruda Para todo, para lo de barril Sí Para lo que tú la quieras Para todo La ruda es muy buena Para la brujería Tú coges un gado de la ruda ¿Las ruedas sí? Las ruedas es de la brujería también Sí Aquí tiene la semillilla aquí dentro Después el rojo ¿Robero, de tal? Sí, sí, que no Ojito ¿Ah, sí? No sé cómo se llama Ahora le... No sé cómo se llama, la verdad que no La mata del poleo lo decimos nosotros ¿Mata del poleo? Mata del poleo Huele Sí, huele Es pasta Huele para que vea Huele bien Sí Sí Huele bien, huele bien Míralo Sí, sí, sí Sí huele Que la... Tiene el rojo con barril ¿Mata del poleo? ¿Mata del poleo, sí, ama? Sí No, una planta que me la dieron El rojo del poleo Ah, pero se pusieron No, pero... Muy bien Aquella también que está ahí La rosada aquella Esta señora es María Gil Luján A sus 85 años Continúa con sus remedios caseros Las plantas y medicinas Cuando haga falta Cuando haga falta Tú l productive ¿Beía que era Sí, sí Incluso Parece que Al per el Ahagio Antes de